Muy buenas amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal y bienvenidos de nuevo a nuestra serie de Silent Hill, Shattered Memories. Ya sabéis que lo estamos jugando en nuestra sección de los domingos, Domingos de Terror. Y bueno, quería comentaros un poquito por encima que he tenido problemas con la grabación de esta serie, principalmente por el tema del copyright de la música del señor Akira Yamaoka, que ya sabéis que es el compositor de la serie. Pero bueno, tampoco, solamente quería mencionarlo y he estado un mazo, un mazo, un mazo de liado con la edición de estos vídeos. Eso ha hecho que yo pueda grabar menos cosas para el canal, una lástima, pero bueno. He decidido tomar la decisión de, bueno, vamos a bajar el volumen de la música. En cuatro yo creo que lo vamos a dejar, ¿vale? Porque, a ver si me dejaba, ¿eh? ¿Dónde estaba para guardar? Me parece que estaba en el teléfono. ¿No había una opción? Sí, guardar juego. Porque, bueno, ya lo explico en el vídeo, no lo voy a volver a repetir. Si queréis saber más de lo que ha pasado con el tema de la grabación de esta serie, os invito a que echéis un ojo al videoblog, que ya habréis visto que está subido hoy mismo. Esto lo veréis en domingo, pues por la mañana lo habré subido. Y, bueno, pues creo que la solución mejor es bajar el ruido de la música, porque es que si no, no voy a poder completar la serie y me van a bloquear el resto de vídeos. Bueno, vamos a centrarnos en lo que es el juego, ¿vale? Aquí tenemos un dibujo, ¿vale? Nos quedamos en el último capítulo en este punto, ¿vale? Aquí tenemos un dibujo que nos muestra una serie de figuras, ¿vale? Y aquí teníamos lo mismo, ¿vale? Después de darle muchas vueltas, ¿vale? Me fijé que había ahí tres números, tres cincos. Y, bueno, en este juego el prefijo de todos los números de teléfono son siempre tres cincos, ¿vale? Eso le hace a uno deducir que lo que hay que sacar aquí, en este puzzle, son cuatro números, ¿vale? Si os fijáis muy bien, aquí casi se puede distinguir una especie de ocho. Si movemos un poquito más la figura, a lo mejor lo veréis más claramente. Bueno, un poquito más por acá. Ahí se puede más o menos ver un ocho, ¿vale? Esta figura no se puede mover y tiene toda la pinta de que es un cuatro, ¿vale? Y los cisnes, vamos a moverlos. Uno ahí y el otro ahí. Eso podría parecer un seis. Y si giramos esta manivela aquí, eso nos puede dar a entender que es un cinco. Entonces, si alumbramos, bueno, ahí a lo mejor lo veréis peor, ¿vale? Pero aquí se puede más o menos ver que esto es un ocho, un cuatro, un seis, un cinco. Teniendo en cuenta que tenemos tres números cinco, que son los prefijos, pues lo que hay que hacer para soluciones de puzzle simplemente es, nos vamos a nuestro teléfono y marcamos cinco, 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 que es el prefijo. Ocho, cuatro, seis, cinco. Y llamamos. Y estamos llamando a sombras. ¿Lo habéis oído, no? La puerta está abierta, ¿vale? A mí me mosqueó la otra vez que jugué el juego. Yo me fui por el otro lado, fui a la sala de astronomía, que había un planetario. Allí hay otro puzzle que no tiene nada que ver con este. Y no me atasqué tanto, en este fue que me atasqué algo más, ¿vale? Pero bueno, ya sabiendo que... Que nos han abierto la puerta y efectivamente nos han abierto la puerta. Bueno. Vamos a ver qué vamos por aquí. Ahí tenemos una escalera que baja. Cerrada. No sé si pone algo. Planetario, vale, sí. Es que, según vayas contestando al chico en la lista, yo creo que le dije que una de las asignaturas era arte o algo así relacionado, o por eso me ha salido el puzzle de la sala de arte. Si dices otra asignatura, pues te sale otro puzzle, lo cual está muy bien. ¡Hostia! Un mensaje. Mensaje nuevo, Dalia. ¿Te gusta mi nuevo look? Dalia. Está haciendo un selfie, ¿no? Pues muy bien. A ver. Tenemos un eco por aquí cerca. Moonlight serenade. A ver qué tenemos por aquí. ¡Sí! 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 We're almost done with high school. In many ways, that's a great thing. We're all excited about getting out into the real world, carving our own paths. But before we do, let's remember how great high school was. Let's remember the friends we've made, the fun we've had, the parties, the ups, and the downs. Apparently, life gets worse from here on in. So let's treasure those memories. Now, let's dance! Now, let's dance. Let's dance. Lo que pasa es que hasta que no lleguemos al final del juego No se va a explicar Aquí hay una fotografía Parecen jugadores de estos de rugby americano O fútbol americano Uno es el número 10 y otro el 31 Pues muy bien A ver, tenemos otro aquí ya Mira, aquí hay un recuerdo Una rosa eterna Nada Y aquí hay otra taquilla más Nada, bueno pues Bajo de paratos electrónicos Los siguientes artículos están prohibidos en el edificio o el colegio Bueno, es un instituto, no un colegio, realmente Vale A ver Esta abre otra puerta Patio del gimnasio se podría traducir Sí, tierras del gimnasio, patio del gimnasio Vale Un panel electrónico que me pide un código Y ahí pone 10 y 53 Tecleo mal A ver Pues no, no es 10 y 53 No es 10 y 53 Necesito un código, un código, un código Las taquillas tienen un código 10, 40 A ver, espera un momento No había una taquilla por aquí A ver Esta A ver qué número de taquilla es esta 10 y 53 Abrimos la taquilla Y está la foto con los dos sales de los dos jugadores de fútbol americano 10 y 31 Vamos a poner ese código, a ver qué pasa 10 y 31 Bueno, estamos otra vez en el patio ¿Vale? Del instituto ¿Vale? Cerca del gimnasio Que debe ser este edificio tan grande que hay aquí Bienvenido de nuevo A Midwich Midwich era el... Sí, el nombre del instituto Vale ¿Puedo probar algo por aquí? Pues eso Que todos estos mensajes de voz que recibimos en el móvil Las fotografías Parece que hablan de alguien Que ha pasado por distintas etapas de su vida Todo eso al final del juego queda explicado ¿Vale? O sea que no... No os rellen ni os extrañéis Porque... ¿Eh? Algo parpadea por aquí Ah, nadie... Corazón, ¿no? ¿Ves? Sí, es un globo Un globo atado con forma de corazón Cuando nos vemos al final del juego Lo enterréis ¿Vale? Mensaje de voz Baila de graduación Vale 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 Estamos en... En el... Gimnasio ¿Vale? Esto parece que es una pista de baloncesto O algo así Y esto debe ser como una fiesta de graduación O algo así Vamos a ver Aquí hay muchas fotografías Balón de baloncesto Muchos programadores en sus juegos Cuando veis en el juego Alguna zona en la que hay fotografías de alguien Pues incluyen a sus seres queridos y tal Un detalle Seguramente Esos sean Familiares de los programadores o algo A ver Tenemos una cena de vídeo ¡Gracias! 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 El hombre que no debería estar aquí. ¡Catch! Gracias. Michelle Valdez. Harry Mason. Bien conocido, Harry. ¿Qué te trae aquí? Estoy buscando mi hija. Ella está desapareciendo. Me convenció que ella estaría aquí. ¿Era un estudiante de midwitch? No, no. No, no, no. Ella es apenas siete. Ella es Cheryl. ¿Cheryl Mason? Sí. Hay una cheryl Mason cuando yo estaba aquí. Ella estaba encima de mi escuela. Debe ser una chica diferente, misma nombre. Ella es siete. Te voy a mostrar. Ven a ver. Ahí está. Es una foto vieja. ¿Dónde está ella se despejando? No, estábamos en un accidente de auto. No, estábamos en un accidente. Eso no puede ser mi hija. ¿Cuántos cheryl Masons podrían haber en una ciudad pequeña como esta? Ella incluso parece como tú. Hay una residencia, pero mi cheryl es solo un niño. No, no, no. 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 Bueno. Estamos delante del ordenador. Del director. Hemos conocido a Michele. Va a ser un personaje bastante importante de ahora en adelante. Antes de tristearme con el ordenador. これでesten. tenemos un cuadro. Es un paisaje, nada nuevo. Vale, más cositas por aquí. Anda, mira. Es un collar de perro, ¿no? Parece. Nicky. Qué raro. ¿El nombre del perro está en el collar? No sé. A ver, usar. Usuario hecho feature, contraseña. Olvidaste la contraseña, me dice. Voy a poner, sé que es una tontería, pero voy a poner el nombre del perro, por casualidad. Si este hombre quería mucho el perro, creo que se escribe así. Nicky. Y le damos a intro. Con Michelle no me deja hablar. Licenciado en geología. Casado en Hawái. A ver. Hay un papel ahí, ¿no? Sinners. A ver si es esa. Tiene que ser algo. Algo que esté aquí a la vista. Torneo estatal del racquetbol. ¿Y esto? De Otto a papá. Bueno. Geología. ¿Qué es lo que ponía en la gorra? A ver, que no me acuerdo ahora mismo. Sinners. Voy a poner eso, a ver si es esa la clave. Si no, voy a poner la de Otto, el nombre de su hijo. Vamos a ver. Voy a poner Otto, ya que la tengo aquí. No. Ahora voy a poner Sines. Era con H, ¿verdad? No. Me dice, ¿olvidaste la contraseña? Pero no me deja. Tiene que ser algo. Algo que hay aquí. A ver si va a ser Geology. Geology. Geo... Lo... No. ¿Cómo borro? Ahí. Ahí. A ver, ¿cuál sabe la contraseña? Vale. El nombre del perro lo escribí bien. Nicky. Vale. Death Knight. De William Shakespeare. Twelve Knight. Fuf, ¿a saber cuál es la clave? Tiene que estar por aquí, de luego, pero... Hawái. Voy a poner Hawái, pero no creo que sea la clave. A ver. Joder. Vamos a ver si es el libro este. William Shakespeare. Voy a ver si es Shakespeare, la contraseña. S-H-A... S-H-A... Ahí. Ese ocupa todo el hueco. A ver si es que va a ser eso. Tienes un nombre que ocupe todo el hueco. Pues no, tampoco. Registro y existencia. Pero no, no me da ninguna pista, Nina. ¿Escribí bien Geology? A ver si es que es Geology y lo escribí mal. Geology y lo escribí mal. Pues, 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 pues... Me acuerdo de esta zona, pero es que no me acuerdo. Claro, como el hueco cambia, según... De Otto a papá. A ver... Es que... Si os fijáis... Si os fijáis... Si os fijáis... Twelve Knight está en mayúsculas y en lo otro en minúsculas. Vamos a poner Twelve Knight. A ver si va a ser eso, la contraseña. A ver si es esto. Bueno, fijaos que aquí nos pone ahora, cuando hemos respondido mal a la pregunta, nos pone... Responde a la pregunta de seguridad. ¿El reporte rey? ¿Squad para hombres? Vale. Racketball. ¿Cómo se llama? Mi hijo rebelde e inútil. Eso es Otto, me parece que lo he visto por ahí escrito. Mi único amigo de cuatro patas. ¿Cómo se llamaba el perro? Que lo he visto ahí antes. ¿Cómo se llamaba? ¿Skirti o algo así? ¿Sí? Espérate. Niki. Eso, Niki. Vamos a ver. Claro, no tiene la contraseña. No. Sundae 45. Vamos a ver. Sundae 45. ¿Hace hecho nada? No. ¡Sit! ¿Tú lo rompiste? Solo me quedó. Es ella. Es ella. ¿Tú nos movimos? No te recuerdas porque del accidente. Simón Street. No es una gran ciudad. ¿Por qué nos movimos ahí? Creo que el perro era correcto. Mi ID era viejo, eso no era mi casa. ¿Qué más me olvidé? Hay un número de teléfono. ¿Por qué no llamas? Yo lo voy. No hay recepción. Voy a estar fuera. Buena suerte. ¿Sí? ¿Cheril? No, Dahlia. ¿Quieres que encontre ella? ¿Quién se llamó? Es su padre, Harry Mason. ¿Está bien? Harry? ¿Está bien? ¿Quién crees que eres? ¿Para? ¿Qué es el... Leave me alone? Bueno, ya sabéis lo que toca, ¿no? Persecución extrema de estas. Se ha congelado todo. Madre mía, ¿cómo está esto? Venga, a correr, chavales. Solo veo esta puerta abierta, así que será por aquí. Venga, vamos. Estas persecuciones dan un mal rollo. Venga, a este le falta un trozo de careto. Venga, a correr. Venga, a correr. Perfecto, no voy a perder más tiempo. Vamos. Por aquí. Por aquí. Abro la puerta justo y me sale el bicho, mancha. Venga. A la derecha. Venga. 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 Paz, pesados. Tengo un maniquís. Venga. Espero ir bien. No sé si estoy dando vueltas. Venga, por aquí. A ver. Joder, que se ha dicho, macho. Está puerta doble. Venga. Bajo escalera. Espero no haber venido por el mismo sitio que él. ¿Puedo subir? Sí. Vamos, Harry. Una vengadita de esas. Mira, un coche. Muy bien. Ahora por aquí. Venga, subamos la valla. A ver si me coge, cabrón, cuando estoy saltando la valla. Venga. Eso le mantendrá. Aparta dos. Vamos, vamos. No sé. Hay dos puertas. Venga, la de la izquierda. Es carrera que sube. Por la carrera que sube. Estoy un poco a lo loco, ¿eh? No sé si iré bien o yo mal. Ahí no tengo nada. Me he quedado. Acá, macho. Hostia, ya estoy débil. Corre, Harry, corre. Me queda muy poca vida. Corre. Me está cojeando. Corre, Harry. Venga, esa puerta de allí. Como me enganchan un par de veces más caigo. Mira allí. Para allá no será. En todo caso será ahí, enfrente. Estoy ya bajo mínimo, bajo mínimo. Corre, Harry. No sé ni por dónde voy. No me digas que no tiene salida este. Corre, corre. Estoy dando vueltas a lo tonto. Voy a ir al gimnasio. Vamos, vamos. ¿Dónde está la pared? Uf, ya casi ni veo bien. Borroso. Por allí, por allí. Sí, antes vine por aquí y me metí por la de la izquierda. Tengo que haber sido recto, macho. Es que no iba mal, ¿eh? No. Es que no iba mal, ¿eh? Pero es que la X, lo que no sé es si es de dónde empiezo. Claro, la X es de dónde empiezo. Entonces por ahí no es. Sigamos. Yo sé que la X es de dónde empiezo. Me parece que está la cosa... Tranquila. Vamos, venga, Harry. Vale. Tengo que salir a la calle Simons. Espera, ¿no? Sí, pero no me marca nada. Tengo que atravesar. Tengo que seguir recto. Atravesar la pista. Por aquí debe ser. Mira, por aquí no he venido antes. ¿Por dónde voy? Parking. Sí. Creo que es por aquí. Venga, sigue. Está la cosa tranquila ahora. Me han dado un poco más de respiro. Estos golfos. Por aquí puedo subir, ¿no? Vale, un coche. La valla no me deja avanzar. Pues tiene que ser por aquí. Ahí hay una puerta. Pero voy a subir la valla. Venga. Esta puerta de aquí, a ver. Ya vienen. Pero bueno, déjame entrar. Si me vuelvo a... Toma. Un potro contra la puerta. Venga, venga, venga. Creo que voy bien. Vale, una de estas dos. Una de estas dos. ¿Cuál, cuál, cuál? La de frente. Pues no sé. Imagino que será por aquí. Solo tengo una dirección. Vale. Venga, pues subo. Yo que sé. Habrá que subir la escalera, imagino, ¿no? Ahora bajar. Y ahora por aquí. Venga. No sé por qué los he despistado, yo creo, ¿eh? Vamos, Harry. ¡Vamos, Harry! ¿Será esa puerta de ahí? Vale. Entrada, ponía. ¡Joder! ¡Fuera! ¡Sinvergüenza! ¡Dale, Harry! ¡Dale, Harry! ¡Ahí está! O sea, que por aquí no es. ¡Joder! Echarle fotos, decía, o algo así. A ver. No pasa nada. El patio, el aparcamiento y los vestuarios. Bueno, me combina un puzzle con la persecución. A ver. Mensajes. El patio, el aparcamiento y los vestuarios. Nueva coordenada añadida. Vale. Mira, una bengala. ¡Por Dios! ¡No! Mira, una bengala. Mira, dos. ¿Cómo se apaga la bengala? Ah, vale. No me digas, ¿ya no me deja coger la bengala? ¡Para puta, no manches! ¡Aja, ajá! Lo ha marcado en el mapa. ¡Ah! Bueno, bueno, imagino que se tiene que ver claramente los sitios donde tengo que hacer las fotos. Ya vienen otros los pesados estos, tío. Ya están ahí, dando por Google otra vez. Mira, allí hay otro sitio de estos para hacer la foto. Solo falta uno y tendría que volver entonces a ese punto. Vale, 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 vale. Ah, vale, la X me marca los sitios donde tengo que... Vale, 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 vale. Vale, 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 vale Una vez. Vale. Aquella puerta ahí. Detrás de mí. Esa puerta de ahí es... Aquí habrá que hacer una foto seguramente. ¿Misaje? Vale. Mira esto. No es tan inocente como parece. Caliente y jabonada para la cámara. Se supone que es su hija. Vale. Hemos roto dos figuras, ¿vale? Este es el punto de salida de la zona de la persecución. Aquí por lo menos estamos seguros. Vale. Me queda llegar hasta el parking. Y para eso tengo que dar media vuelta. Vale, ya lo voy pillando. Venga, vamos a ir hasta el punto marcado con el X. Tengo que seguir todo recto, subo un salvo. Si me deja. Claro. Esta puerta es. Ahí no puedo hacer nada. Tengo que ir por aquí. Si antes he pasado por el parking, me he dado cuenta. Y aquí tampoco puedo hacer nada porque no hay otra dirección. O sea, sí o sí tengo que venir por aquí. Tirar del gimnasio. Vale. Ahora. Bueno, puedo seguir por aquí también. Cuidado que se acercan los bichos, ¿eh? Ese ruido indica que se acercan los bichos. Ahora es que me los voy a encontrar de lleno. Vamos por aquí. Corre, corre, Harry, corre. Que ahora están pesados. Vamos. Mira. Creo que esos los he evitado. Y ahora por aquí, ¿no? Venga. Mira, allí está la que me falta. Corre, Harry. No, no. No enfoca bien. Ahora. Venga. Venga. Ahora dar... Dar la vuelta sobre mis pasos. A volver. Venga. ¿Por dónde vine? ¿Por dónde vine? Se han testado ya, creo. Me vas a joder ahora, macho. Vamos. Abre la puerta. Sí, por aquí viene. Es que tire la de la taquilla. Corre, corre, corre. Vale. Vale. Corre. Qué raya estoy. Vamos por aquí, venga. Ya no sé si subí la puerta o no. Venga. Espero no estar dando vueltas. Que creo que lo estoy haciendo. Vale. Ya están aquí al lado otra vez. Mira, allí es. Tengo que esquivar a este. Eso es. Ya llego, ya llego, ya llego, ya llego. Corre. Será posible que me va a coger en el último momento, macho. ¿Quién es ese en el coche del profesor? Qué guarra. Es tan viejo que podría ser su... No me jodas que esto molía con el profesor. No me jodas. Tengo que ir allí. El adres de Simmonds? Es el otro lado de la ciudad. ¿Tienes un vehículo? Estaba planejando un vehículo con John. Hay un SUV de mi abuelo. Ya, estoy mirando cuando ella está en vacaciones. Está en el club donde trabajo. No lejos de aquí. Puedo darles un vehículo. Eso sería genial. Llegamos el camino. No lejos de mi abuelo. No lejos de mi abuelo. Tengo que ir a mi abuelo. Bueno, vamos a ir pensando en dejar ya el capítulo de hoy, a ver si puedo llegar a una zona que esté tranquila. El club donde trabaja esta chica, Michelle, que juego tan extraño, pero a su vez que juego tan bueno, de verdad, me encanta, como va contando la historia de, yo creo que es su hija, es que no se, muy bien. A veces pongo copas, es algo temporal, mientras John y yo nos establecemos, ya está en Massachusetts. No, 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 no. No, 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 no. Ahora estamos en el mundo, viviendo nuestras vidas. John es un hombre feliz. Sí. Probablemente es tan malo en te mostrar. No sé los abogados. No es tan malo. Oh, John no es así. En la escuela en la escuela estaba muy apasionado. Dicen que la abogación hace el corazón más fonder. ¿Crees en eso? Absolutamente. Bueno, pues por aquí debe ser el club donde trabaja esta chica. ¿Quizá eso? ¿Un balcán? Sí, un balcán. Mm-hmm. That's why I'm dating a lawyer. The Balkan. Last time I was in a nightclub was for my- I need to answer this. The keys are in my room upstairs. Run up and grab them. John? Where have you been? I guess I can let you off the hook then. But you're going to have to make it up to me. Uh-huh. Bueno, amigos. Me parece un lugar excelente donde dejar nuestro capítulo de hoy. Como siempre os digo, gracias por pasaros. Gracias por echar unos minutillos viendo el vídeo. Lo vamos a dejar aquí en el Club Balkan. Estamos con Michelle, que está hablando con su supuesto novio John. Y bueno, pues nada más. Espero seguir viendo por el canal. Todavía quedan capítulos para completar Silex y Satering Memories. Un saludo. Nos vemos por el canal. Cuidaos. Los y otros. Los.